¿Qué es para esto, homo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saben bienvenidos a un nuevo capítulo de Joyeta de la Televisión Chilena! ¡Aplausos! Ahora sí, amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy está... ¡Aplausos! Hoy estamos presentándonos de nuevo de... ¡Aplausos! Estamos en el nuevo setup, gente guapa. Lo logramos, lo logramos. Finalmente tenemos un setup bonito que no hemos sobrecargado de mierda todavía. Así que queremos saludar de inmediato a nuestros grandes oficiadores del canal Mindy.cl. Chicos, nuestros amigos de La Salud Mental, porque reputísima madre que le hace falta Salud Mental a muchos de los participantes de la joyeta. También tenemos a nuestros grandes amigos de SmokeAreaCl. SmokeAreaCl, tus artefactos fumetas para Fernales y mucho más. En SmokeAreaCl tengo código de descuento, mi chaux10 para un 10% de descuento en la web de los chicos. Y por supuesto, saludar a nuestros grandes oficiadores de Kobay. Ahí están nuestros chicos de Kobay. Que es Kobay una aplicación que te recompensa por escanear boletas del supermercado. Pareciera una mentira, pareciera una ridicule, una estupidez. Y no, es la mejor idea que se le ocurrió a una persona. Recuperas dinero escaneando boletitas del supermercado y luego la canjeas por GIFCAN en Guompari, Falabela, Easy Jumbo. Ahí tú te dirás lo que te tinque. ¡Chicos! Hoy vamos a ver un programita que, por desgracia, quizá... ¡Mianos al fuego! Chicos y chicas... ¡Ah! Momento, momento, momento. Oye, gente del YouTube, gracias. Gente del YouTube, te aprovecho de saludar al tiro. Mientras la gente pone su mejor mi, 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 te doy las gracias por ver los videos. ¿Sabes qué más? Te doy gracias por suscribirte al canal de YouTube igual. Oye, oye, y se me había olvidado. Gente de Instagram, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente de Instagram? Esa gente rezagada que ve los capítulos un mes después de que lo hacemos en vivo en el canal de Twitch. Que verlo en vivo es completamente gratis, de hecho. Pero tú que lo ves en Instagram, gente perseverante que espera los capítulos que lleguen allá. Oye, te doy un abrazo, weón. Te doy un abrazo también, gente de Instagram. ¡Vamos, chicos! Esto es Manos al Fuego. Buenas noches. Buenas noches, Eva. Y bienvenidos a Manos al Fuego. ¿Quién no ha tenido alguna vez un impas con su suegra? Hoy Pablo y Álvaro serán puestos a prueba por ellas. Y además, por sus parejas. Hola, mi nombre es Paulina. Y poroleo con Pablo. Y estoy aquí porque estoy segura que me voy a ganar las 500 lucas. ¡Ja, ja, ja! Ellos llegarán a este particular zoológico con la excusa de venir a buscar los documentos de sus parejas. Es aquí donde esta estupenda veterinaria, junto a sus exóticos animales, los pondrá a prueba. ¿Es él? Sí. ¿Y tú qué eres? ¿Veterinaria? Mira, pongamos la prueba del prejuicio. La prueba del prejuicio va a ser una hueá que acabamos de inventar ahora en el canal para juzgar a la participante o el participante en base a lo que podemos ver, digamos. Yo creo que él tiene cara de portarse como la pichula. Quizás espero equivocarme. Espero equivocarme. Pero, para ser honesto, no sé si estoy tan equivocada. ¿Y tú qué eres? ¿Veterinaria? Sí, yo soy psicóloga veterinaria. Está tocando un cocodrilo. Bueno, mientras no toques la actriz. No. No hay ningún problema, ¿no? No, obvio. Si igual la va a mirar, estoy segura porque... ¿O te va a ponerse a los cocodrilos? No, no, yo digo que es valiente para tocar un cocodrilo. No pensé que iba a tocar nunca. Está la iguana. Oye, ¿y si le toca la cola se arranca? No, tóngala. Pero con suavidad, sí. ¿Por qué? Estos son reptiles, ¿cierto? Wow, estos son... Déjame adivinar, estos son... Seres vivos, ¿no? Sí. Ya, los reptiles yo... No hay que les tenga fobia, así que no los pueda ver. Pero como que me dan... Pero si no hacen nada. No, sí sé que no hacen nada. Pero eso sí, tenés que tocarle así con suavidad. Yo he servido de tu documento. Bueno, ¿y qué crees que sea un hombre pesado que le diga, oiga, señorita, ya? Me sacaría una foto con la... Te lo prometo y me sacaría una foto. ¿Te saco una foto? Ya. Y después me pasa con... No, conociendo ya, mira, por la prueba del prejuicio, el jugón diría, oye, acá estoy de safari. Foto con ti. Claro. Chucha, y después me... Fota, papi. ¿Qué? ¿Y después me pasa con una foto con ti? Claro. Chuta. No le tenés que apretar. ¿Y la traigo para acá? Chuta. Momento chuta. No, si no haces nada. Es que, imagínate que le estás tocando a una mujer, nada más. Ya. Ahí sí. Ahí sí le gustó. ¿Con quién estaba acompañada la víctima, digamos, con la mamá? ¿Estaba con la mamá? ¿O es una amiga más vieja que la chucha? ¿O es su madre, su santa madre? ¡Se acabó! A ver tu corazón. Ay, mira. Sí, no sé por qué estoy al lado tuyo o por la serpiente. Ay, no digas eso. En serio, eres muy guapa. Eres muy guapa, le dijo. Bueno, nunca termine de conocer a la gente, vamos a ver. Bóscate un compañero de cosa. Chuta, pero la mamá también. Puta, es que la mamá... Ya, mira. El loco, el loco va como el pico. Y la mamá tiene una cara de ser... Una vieja culiada también. De tan como de... ¿Viste lo que dijo? No, viste, no. Ahí te cagatelo. No, viste lo que dijo. No. Claro, porque es su hija y la weá, pero es que... ¿Cómo se te ocurre, weón? ¿Cómo se te ocurre, weón? Que la pareja de mi niñita, weón. De mi niñita concha tu madre. La pareja de mi niñita concha tu madre. El actito que tiene. Sí, está con que tiene. Un pavo real. Un pavo real, sí. Un pintón, por ejemplo. Mira la cara que tiene, weón. ¿Cómo se el hombre, ah? Es que... Ay, cómo... Ay, la vieja... Ya, weón. Con todo el respeto por la regla número cuatro de este canal. Que es donde decimos que la mamita es lo más importante. Pero mira... Mírale la cara de enojo que tiene. Una cara de... De vieja culiá, weón. ¿Y vos? ¿Cuántos años tenés? Treinta. ¿Treinta? Más de niño también. Sí. Todos me dicen los niños. Todos me dicen los niños. Así que... Ay, su cara, weón. Qué psicópata. Todos me dicen los niños. Todos me dicen los niños. Ah, hermano. No, no. Amigo, no. Nos conocimos en una discoteca. Entonces yo le pregunto. ¿Cuántos años tienes? Y él me dice. ¿Cuántos crees? La maldita técnica. Y yo le digo. Veintio... Justamente. Mentira. Porque él tenía... Yo tenía veinticuatro. Él tenía... Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Ah, y seguiste con él igual. Dijiste por acá. Oh, el loco mintió. Oh, qué galán. Oh, mintió con la edad. Solo dijiste... Dijo que tenía cuatro años más que yo. Pero eran diez. Uy, me encanta. Estoy enamorada. ¡Estúpida! ¿Pero por qué? ¿Por los animales? Ay, por ti y por los animales. ¿Por mí? Ah, córtala, güey. ¿Viste lo que tenía al lado? Pero es para que te descuente un sobrito. Ay, pilo, mamá. Ya, pero señora... Señora, ¿usted fue a apoyar a su hija? ¿Hoy tenés celular? ¿Sí? ¿Y? ¿Me lo puedo dar? Ya. Mira. ¿Viste? Tenés el cambio de teléfono. Bueno, pero quizás... ¿Cómo le digo? Ay, no sé. ¿Qué queremos traer? Ya, a ver, vamos, tipo. Vamos viendo. ¿Y vos me preguntaste mi nombre o no? No, ahora te lo voy a preguntar. Ah. Voy a poner Pitón. Ya, eso es tú. Eso es lo que habla. Ya. ¿Y cuál es tú? Carolina. ¿Y me vas a llamar para qué? DJ Pitón. Para... Para que, no sé, para que salgamos un ratito, conversemos. ¿A te quiero trabajar ahí? Chus. Chuta. DJ Chuta Pitón. ¿A te quiero trabajar ahí? Y hoy trabajo hasta las 7. 7, 7 y media máximo. Dale. Bueno. Y hoy trabajo hasta las 7. La prueba de la invitación a salir. ¿100? 100. De la invitación a salir. Pero acá es medio difícil. Igual, de repente, puede venir César o el otro supervisor y... ¿Qué opina la mamá? No pensé si que la iba a invitar a salir. Yo opino lo que he pensado siempre nomás. ¿Qué es lo que he pensado siempre? Que salgan los milicos a la calle. ¿De dónde son? Que el hombre es coqueto. ¿Los hombres o él? ¿De la floría? Que no merece a la hija. Mira, ves de la floría. ¿Y de dónde sos? Soy de la floría. Es de la floría. Y vives solo, parece. Porque se está invitando a salir a una niña. ¿De la floría? ¿Qué es lo que vives con mi hija, po' hueón? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿De la floría? ¿Qué es lo que vives con mi hija, po' hueón? ¿Qué? Tiene sus cosas la señora igual, hueón. Tiene sus cosas fuera la señora, hueón. Pablo, así como vas, déjame decirte que tu suegra menos te va a aceptar. Pero bueno, ahora quiero presentarles a Paola. Una participante que no solo destaca por su belleza, sino porque ella misma reconoce que es muy celosa. Hola, soy Paola Rodríguez, estudiante de nutrición. Hoy quise poner a prueba a mi pololo, Álvaro. Perdón, ¿qué estudia? Hola, soy Paola Rodríguez, estudiante de nutrición. Hoy quise poner a prueba a mi pololo, Álvaro. Estamos muy enamorados y estoy segura que nos vamos a llevar los 500.000 pesos. ¿Estás preparada? Preparada. ¿La mamá está preparada? Sí, preparada. Bien, esa es la actitud, esa es la actitud, Paola. Ahí va a decir, no, no, ya. Todo lo que diga puede ser clipeado y usado en mi contra, así que avanza la chucha. ¿Eres Álvaro? Sí. ¿Sí? Este marcianique que se está agarrando la amiga. Llegó, ya. Cuéntame la historia de usted. Me conocimos en la U por unos amigos y ahí de a poco se fue dando. ¿Eres celosa? Sí. ¿Sí? Sí, pero no, me da mucho motivo, así que no lo demuestro tanto. ¿Pero él es muy coqueto? A veces. ¿Qué cosas tú cambiarías de él? Le cuesta reconocer cuando se equivoca. ¿Y tú? Yo qué. ¿Cómo eres? Yo nunca me equivoco. Soy, no, yo soy más enojona, yo soy más... Ah, eres como la bruja. Yo soy la bruja. Ah, vos César culiado. Ah, también. Hombre, dije, yo soy enojona. Ah, vos sois la hueona pesada. ¿Y de esta página? ¿Acá venís? ¿Vinís acá? Me da miedo igual. ¿No? ¿Tú de dónde eres? O sea, ponérselos al cocodrilo culiado. ¿Es Paraguay? ¿No es Paraguay? ¿No es Paraguay? ¿No? Uno se va allá y se enamora. Ah. ¿Mucha mujer guapa allá? Sí. Sí. Y casi todas son así bien. Con los tubos y todo. Que tenés... Mira Paraguay. Así que tenés que tenés cuidado. Sería bueno, pero sería bueno que inviten el club para allá. Sí. Papi muñeño. Amigo no. Amigo no. Cállate, güey. Ya podemos hacer un grupo y salir. Ah, y también fue con la mamá, güey. Es que no. Es que yo estoy pololeando, viopo. Eso. Mira. Mira el güeyón. Mira. Amigo. Oye, Marcianuki. Toma, güeyón. De hecho, ando... Vine a buscar ahora la billetera que es de ella. Sí. ¿Sí? Ya. Ahora está más feliz, ¿verdad? No, este culiado está más adiestrado, culiado. A puro sablazo. No. A puro latigazo, mi compadre. Lo tienen. No, la verdad. Te puedo dar el dato a unos amigos míos. Ay, pero si dijiste que íbamos a salir. Que después me reír, a usted. Es muy celosa. Celosa, sí, güey. Uy, pero qué celosa, Paola. Se la ha sido uno. Está toda enojada, güeyón. Está toda enojada y no la negaron, güeyón. Qué rabia, coche tu madre. Anticipantes, que mejor se ha portado. Él se ha portado muy bien. No. Pero, Paola. No, pero es que no se ha portado bien. No, pero, pero... Abre tus cumpleaños, que seas muy feliz. Y todos te deseamos que crezca la raíz. Abre tus regalos, que seas muy feliz. Con tus 200 años, parece todo mi fe. Pero, ¿por qué? No. Pero yo estoy viendo que no me gusta. No, no se ha portado bien. Pero a ver la mamá. Mamá, ¿cómo se va a portar bien? ¿De qué me estoy hablando? Él ha sido amable, ¿por qué? No, una cosa será amable y otra vez estar joteándose a la paraguaya. Pues es distinto. Amiga, disculpa. Por acá, Claudio Michaux, la guincha. ¿Tú eres hueona o es solo por la tele? O nada. Porque, claro. Cuando yo, si voy a la tele de nuevo, tengo la suerte de ir otra vez. Igual, igual me comportaría como hueón. Para hacerme el chistoso y eso. Pero es que yo soy comediante. Entonces, pero tú, como soy nutri, entonces te pregunto si eres hueona así o es por la tele. Quizás Pablo se reivindica y supera la prueba de la tentación. Este producto se usa en el perjado que se lleva en el celo en cualquier época de la edad. Por eso es que me pongo guantes y todo así. O te colocas un poco así por el cuello. Y cualquier mujer que esté a tu lado se va a volver loca. Muchas gracias. Por eso me pongo la mascarilla y... No, pero saquen la mascarilla. No se puede sacar la mascarilla, hueonado. Estamos en una pandemia. Mira la mamá, hueón. La cara de... Salgan todos de esta pieza. Quiero estar sola. Cierra la puerta y se empieza a escuchar. Fuiste mi primer amor, tú. Tu primer amor, yo. Pero no te la eches. No tiene ni siquiera olor. Pero si te echas, pues. Pablo. Pablo. Pero no te eches. Te echaste, ¿verdad? Gil. Te estás cayendo a pedazos, Pablo Antonio. No, y se le debe estar cayendo a pedazos también, te aviso. Ay, no, ¿por qué? Ya lo cagaste. Cayó en la tentación. Qué lejos la mamá. Ya cagaste, lejos. Ya lo cagaste. Qué buena, hueón. Pablo. Pablo. Cayó en la tentación, pero Pablo. A ver. Y le está coqueteando más todavía. Es verdad que no es lo que pasa. El debo culiao pasaba no es mi hueón. Nadie, el debo con el que se limpió la raja. Y entonces, no puedo salir así en grupo ni nada. No, que después tengo problemas yo. No, pues soy respetuoso, pues con mi color. Eso. Puta, mira la frase buena, hermano. No, chao. Para la casa. Pero. Amigo, amigo. Agárrate a la modelo, por favor. Se la está jodiendo, pero no sé nada porque tiene polola. Obvio, pues, hueón. Si así funciona. Obvio. Obvio. Amiga, nadie. La amiga descubriendo cómo funcionan las relaciones monógamas. Pero, amiga. Qué. Qué estúpida es, hueón. ¿Qué significa eso? Fidelidad, pues, hueón. Fidelidad. Eso ya va a respetar los códigos de tu relación. ¿Y qué te pareció, o sea, conocer una paraguayo? No, bonita, po. Muy bonita, muy simpática. No, muy linda. De verdad. ¿Eres tímida igual? ¿Cómo? ¿Te cohibes también? Un poquito. ¿Y poquito? ¿Y poquito? Un poquito. La risa, julia. Pero ahora, por lo menos, ya me estoy... Sí, pues, no. Sí, de eso. Tocan poco a mi mano. Pero, eh. ¿Está lo mando por teléfono? ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás, amor? Contestó. Estoy esperando todavía. Ya, avísame cuando lo tengáis, po. ¿Está ahí? A ver si quieres que llamo. Ya, dale, besito. Lleva 300 lucas ganar. Lleva 300 lucas ganar el programa. Pero es muy brujas, eh. No, 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 normal. Pero, como son todas las mujeres. Ya, el programa igual es del Antiguo Chile. Pero Cacha ni siquiera dijo, es muy bruja. No, ni siquiera dijo. Sí, igual es pesa. No dijo nada, culeado. No, weón. Lo normal, yo creo. Lo normal, yo creo. Se quiso, igual, como todas las mujeres. Todas son celosas. Te acabas de ganar el demo telefónico. Cacha. Lleva 300 lucas, la güera enferma. ¿100 mil pesos? Ya. Ahí está. Ahí lleva 300 mil pesos el llamado telefónico. Paola, te enojas por todo. Álvaro, ha pasado las tres pruebas que le hemos puesto y tú sigues molesta. Menos mal que no tienes como pololo a Pablo. Oye, quese, quese, quese o quesa promedio de este canal. Toma terapia si puedes con Mindy.cl. Cosa de que nunca te toque una pareja como Paola. ¿Qué? ¿Aló? Hola, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, ¿dónde está ahí? Acá, esperando al tipo este. ¿Y está ahí afuera de la casa? ¿Está ahí cómo? ¿Dónde? Sí, afuera de la casa de él. ¿Cómo que afuera de la casa, Pablo? Si hasta te vimos tomándote fotos y ni te has acordado de los documentos de tu polola. ¿Cómo lo hablas? No. ¿En serio? Eras muy guapas. ¿Y entonces avísame cuando ya esté listo, po? Ya, vale. Ya. Ya. Un beso. Un beso. Chao. ¿Tu jefe no te deja en paz? No, yo trajo un terreno, así que no hablo nada. Te contesto, ¿no es cierto? Sí. 200.000 pesos para que te retires y te lo llevas seguro. Si trabaja y tenia esas lucas, pero... O se escanea y boleta del supermercado. Toma las 200 lucas y ya este hueón se portó como... Están con el pico que de verdad esas 200 lucas son de consuelo. Que te niegue o no. Mira, ya dijo que era el jefe cuando lo llamaste por teléfono. Eso para mí es negar. Ya, retírate con dignidad y 200 lucas. Tienes que decidir ahora. Si te quedas con esos 200.000 pesos o seguimos el juego. Es un riesgo que te... Que corres. Amiga. La hueona con la luma y no me llego. Amiga, no. Eso, eso, hueón. Eso, bien, 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 bien. Toma esas 200 lucas. Anda al mall, al más cercano a la zapatería. Cómprate unos buenos botines, unos zapatos de seguridad. Y le pegáis la manzapatá en la raja punta de fierro a ese hueón. Y con lo que escuches. Ya. Entonces te retiras. Sí, a partir. Ya. La mamá apoya esa decisión. No. No, no estás de acuerdo. No. Pero bueno. Yo quería saber. Es que mira, con esto que vi ya. Me hubiera gustado saber qué. Ya. Ya me quedó claro, pues. Igual me negó. Porque cuando yo lo llamé, nos dijo que lo llamó su polula. Entonces prefiero quedarme con las 200 lucas. Antes que irme más para... No, no para nada. Pero irme más desilusionado. Ya. Entonces te llevas los 200 mil pesos. Irme más para la caga, pobrecita. ¿Tú quieres ir a hablar con él? ¿Puedo hablar? Sí. ¿Sí? Ya. Tiene cara de maldito y ni siquiera era tan maldito, güey. ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Ven. Felicitaciones. No. Es que tú no estás entendiendo. Pero mira. El cual no entiende nada. El César lo felicita. Su polula lo trata como el pico. ¿Qué pasa? El amigo está así como... La cagué, boludo. Sangre, 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 sangre. No, la cagué, boludo. La cagué. ¿Qué fue esto, mamá? Chiquitito, hermano. Porichito, vean ganas de abrazarlo, hermano. El güón bueno. Mira como... Puta el güón adorable, hermano. No, 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 no. weón pero que hiciste weón Pablo al parecer está sospechando de nuestras cámaras y esto cualquiera podría decir que es una cámara indiscreta, ¿cachai? ¿no? porque si... oh no oh no, este cacho también, está weando, todo mal en este capítulo, todo mal bien, te puedo regalar no vio hay un tipo ahí grabando ¿a dónde? ahí detrás de esa tela ah, descubrí una cámara, ya, ya, vamos a preparar para salir, ¿ya? ya, preparemos para salir, son 200 mil pesos que te llevan pero vení mamá, que no digas nada no, Paulina, ¿sabes? estaba yo, escuchando todo lo que hablabas tú ¿y eso? ¿y esto? ¿y por qué hiciste esto? porque era un juego, es de un programa donde se supone que hablaba atrapada ayuda ayuda, ayuda se fue cagando, se fue cagando el amigo ¿y siquiera te escuchó? no, pues nada ¿y llegó y se fue? con la llave de mi casa ¿y él actuó así? no, no, no ¿y se fue atrapado, Paul? por eso te decía a ti, pues ¿quién no es así? yo no lo conozco en esa onda, mi hermano si él es totalmente buenachón, es bueno para la talla ahora lo defiende, weón ahora lo defiende la vieja de mierda, weón cuando creen que tu tiempo no vale absolutamente nada recuerda a esa persona hola, weón qué hueá es esto, weón qué hueá es lo que yo vi tu papi muñeño no, Álvaro, Álvaro Álvaro, no es el programa Álvaro, no es el programa para que nos ganáramos plata tú lo has dejado Álvaro, es un programa de televisión Álvaro, Álvaro, Álvaro Álvaro estas weón me ponen demasiado nervioso me ponen muy muy nervioso no me gustan para nada las weón violentas la UFC, sí, el boxeo igual pero son weón completamente controladas y eso sacó weón hasta incluso sabes cuándo dejar de pegar pero estas weón me ponen demasiado nervioso tú la cagaste yo me retiré del concurso porque la cagaste pero un concurso no la cagó, enferma, weón te enferma tú y enferma tu pareja enfermo culiado loco, la vi como se joteaba no fue ah, sí weón weón, vi como se joteaba la weona me dio rabia me quise retirar Álvaro no entendió que se trataba de un concurso y lamentablemente agredió a César quien terminó bastante afectado con lo ocurrido en el cancilla me alcanzaste en el concurso ni siquiera pero el weón reaccionó Con un combo en el hocico Ah, se llevó las llaves de la casa tuya Estas cosas, como que peleamos A muerte, Pablo Abarró todas sus cosas, pues nosotros vivimos juntos Los dos y se fue Bueno, al principio no fue nada de agradable Fue incómoda, esto nos provocó Una pelea entre nosotros Yo me fui de la casa Un día Oye, las llaves de mi casa Tengo que reconocer que al principio Caí en el juego Sí, no sé por qué estoy al lado tuyo Por la surpiante Amigo, eres como el pico Pero luego Me asusté en realidad Ya no aguantaba más, o sea, ya después en ese momento Ya no estaba pensando en Ni identidad, ni documento, nada O sea, yo quería irme Ya, dale Gracias Yo solo traté de ser amable con ella Y en realidad ser simpático Que es como lo que más tengo, simpatía Con Pablo en la actualidad estamos súper bien Pese a todo lo que le dijo la mamá, güey ¿Te dais cuenta que la mamá no se equivoca? Nosotros dijimos la mamá tenía razón Solo que se expresaba como una vieja culiá Pero fuera de eso tenía toda la razón del mundo, güey Reímos y también cada vez que nosotros mismos nos tiramos Pero también es tonto Totalmente Talla del programa, así que todo bien Claramente Paulina no le hizo caso para nada a su mamá Por otro lado Paola y Álvaro pidieron disculpas por lo sucedido ¿Por qué toda esa reacción, Álvaro? Me descolocó Porque era un enfermo Un poco la situación ¿Qué guay es esto, güey? ¿Qué guay es lo que yo vi? ¡No, Álvaro! ¡No, Álvaro! ¡Álvaro! No me interesa Si iban volando en un avión Abrieron la ventana mal Y saltaron volando a la chucha No me interesa Y además, Paola reconoció que era muy celosa En ti ese día yo me puse celosa Pero yo creo que también es normal Es normal porque es algo que no estaba acostumbrada acá Un par de hueones enfermos Sí, no estaba acostumbrada a ver que a mi pueblo No sé, estuviera con otra niña, ¿cachai? Ahora, viéndolo como ya más real, todo bien Un par de hueones con ausencia de figura paterna Sí, se portó bien, nada que decir Está todo bien entre nosotros Y, no, bien, todo bien Hemos tenido un, pero, capitulazo Un capitulazo El único capitulazo que tuvimos hoy día Es que es increíble, chico Es increíble, es increíble la hueá que vimos hoy Me encantó Me encantó y no lo puedo creer, chicos Tuvimos un capitulazo, pero increíble Que nos demostró Puta, que no podís confiar en nadie Que si tu pareja, pez, que es buena Es buena o buena para los combos en los cicos Es celoso o celosa en extremo Vos estáis mal Vos estáis mal enfocado Y podís salir de ahí Pero creo que sobre todo lo más grande Y lo más importante Que aprendimos el capítulo de hoy Es que pareciera ser Que la mamita tiene razón Si tu mamita te dice algo Aunque lo diga en un tono de vieja culia La mamita puede que tenga razón Las joyitas de la televisión chilena Son dos veces a la semana Generalmente los martes y los viernes En mi canal de Twitch Agradezco mucho a la gente de YouTube E Instagram Que ven estos videitos Con mucho desfase Pero se les agradece Chicos y chicas Un abrazo de nuevo Para los auspiciadores Cobay.cl Smokearia.cl Y quiero saludar Tengo algo que leerle acá Tengo algo que leerle acá Por hoy lo vamos a leer un poquito Pero porque se nos fue a la chucha El horario Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, 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 chicos Ya, les voy a leer esto Pero se los voy a ir contando Es sobre Mindy.cl Mindy.cl Que en este capítulo Se hizo más presente que nunca Llegó a México A México Cabrones Efectivamente Y es importante Que son psicólogas Y psicólogos certificados No son terapeutas Mindy.cl Son psicólogas Y psicólogos certificados No terapeutas Y llegaron efectivamente A México, chicos Ingresa de inmediato En Mindy.mx Y agenda tu primera sesión Con 50% de descuento Chécate Dice desde cualquier lugar del mundo Por supuesto Desde acá de Chilito también Mindy.cl Y Mindy.mx ¿Qué? De México ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? ¿Güey? Quizá eso estaba de más Lo de más, chicos He estado muy de acuerdo Muchas gracias, amigos Los quiero mucho Se me cuidan Se me cuidan Gracias Suscríbete Soy Clodo Michaux Comediante